Muy buenas noches a todos los seguidores de Radio Bahía, la que te pone al día. Estamos el día de hoy con el regidor de Yoncueva. Buenas noches, regidor. ¿Cómo estás, Luchito? Muy buenas noches. Bueno, vamos a esperar que el público se conecte un poquito a la transmisión, sobre todo a la gente de San Marco de la Guada. Atención, tenemos una nota muy importante. Vamos a hablar sobre el alcantarillado, un tema que usted conoce, creo, a profundidad, porque lo hemos visto mencionar el tema desde la gestión anterior de la señora Sonia Ramos. Le hemos escuchado también hace poco mencionar en una reunión que se dio de comuneros. Y quisiera que usted nos ilustre sobre el tema del presupuesto, cómo va el avance sobre este proyecto, que inclusive la gobernadora regional, Rosa Vázquez, también lo anunció a inicios casi de año, que se iba a concretar en este 2023. ¿Cómo estás, Luchito? Mirá, es muy cierto, ¿no? Lo que venimos haciendo desde el año 2019 hasta la fecha, con la documentación del caso, por cierto, el domingo 10 de diciembre de este año, también lo manifestamos en la plaza deportiva de San Marco de la Guada. Y la verdad, me encontré con personas de repente profesionales que hoy en día nos están dando una luz verde con temas de discapacidad. De antemano yo hay que agradecer bastante el estudio jurídico Cruz Asociados, que viene brindando el asesoramiento, ¿no?, a los comuneros de la comunidad campesina de Mala y así mismo a muchas personas que vienen desempeñándose, ¿no? En este año, el año 18 de diciembre, ya hemos expulsado documentos a base del asesor de dichos comuneros de la comunidad campesina, de las cuales hemos encontrado un documento que ha venido ya de la unidad directora Lima Sur, que se encuentra en la que es la circunstancia del gobierno regional, de las cuales el gerente de Lima Sur es el señor Calet Gerson Ramos Llerena, que es uno de los responsables dentro de la provincia de Cañete y sus 16 distritos. A esto vengo yo a decirle, ¿no?, en sí es que queremos nosotros que esta ola o este presupuesto de cartariado llegue de la mayor manera a San Marco de la Huada. Para todos nosotros hemos visto de una u otra manera que siempre hay intereses personales, ¿no?, de algunas personas que siempre desvían estos temas, de estos temas que es para un progreso de la comunidad. Asimismo, vemos también que no hay el interés de los gobiernos locales, también el interés de la administración judicial ni del gobierno provincial, ya que esto viene de un presupuesto directamente del gobierno regional. Hoy en día nos damos con la sorpresa acá en este documento que dice así Lima Sur, ¿no?, resolución, ¿no?, la unidad directora Lima Sur, que estamos hablando de una suma ya con el número CUI, ¿no?, de un costo total de inversión hasta la suma de hoy, hoy en día, de 24.263.726.63 nuevos soles, que le corresponde un presupuesto a San Marco de la Huada. Como tú sabes bien, Luchito, han visto los costos de dicha fecha, que esto de acá es hasta el mes de febrero. Ahí están ya con los costos actuales, de las cuales nosotros como comuneros queremos que la señora gobernadora regional dé énfasis a que se puedan lograr estos temas en sí con San Marco de la Huada, que va a ser el primer punto de la cual va a ser el primer punto para poder nosotros llegar al desarrollo de nuestra comunidad. Ya que esto va a ser en su primera etapa, ya se cumplió en su primera etapa en el año 2018, que hasta la fecha no va a tener una entrega a una empresa sostenible y hoy en día que se adopte en el año 2024 o el año 2025. Pero queremos también la fuerza de todos nuestros hermanos comuneros y todas las personas interesadas, porque esto va a ser el comienzo del desarrollo de San Marco de la Huada por el tema de alcateriados y luego que vengan también las inversiones con pistas y veredas. Entonces, esa es la preocupación de mi persona y así mismo de muchas personas que están detrás de esto. Queremos también hacerle llegar la invitación a la gobernadora regional, Rosa Vázquez, que el día domingo 14 de enero, del 2024, que el día se viene, va a haber una reunión de las cuales le invitamos. Y por ende también tiene que estar acá la señora Blanca Vicente, el señor José Caico, que son consejeros provinciales de la provincia de Cañete y así mismo de sus 16 distritos. Que nos den la explicación y el sustento para poder llegar a este presupuesto y sea ejecutado para el beneficio de una población que añora año tras año, ya que en el año 2018, desde el tiempo del señor Nelson Chuy, hemos venido luchando y ya se ejecutó su primera etapa y hoy en día queremos que se ejecute este tema. ¿Reitiramos de repente la fecha en la que se va a reunir? El domingo 14 de febrero del año 2024, invitamos así, con énfasis y directo así, a la gobernadora regional que venga y se pare acá en la loza deportiva de San Marco de la Guada y nos diga las cosas claras y directas. Así mismo también vamos a hacer la visita al gobierno regional en Guacho con ciertos profesionales para que también tener los sustentos legales y así la documentación de esto. ¿A qué venía Luchito? Que a veces no hay interés de los gobiernos locales ni tampoco la mitad de un judicial. Es que a veces no tienen la injerencia directa para poder desarrollarse o tener algún vínculo. Estos presupuestos vienen netamente desde el gobierno regional. Hoy en día también después de esto van a empezar a licitar dicha obra con dichas empresas y si usted sabe que Luchito acá en el distrito de Mara tenemos manos de obra calificadas y no calificadas y así mismo en San Marco de la Guada también tenemos de esas mismas maneras. Personas que siempre están en un lugar de tener una obra y que de esta magnitud con este presupuesto sería mucho mejor para los hermanos comuneros y para personas que trabajan en este rubro. Entonces queremos el apoyo así mismo de los líderes políticos también queremos el apoyo de nuestra comunidad de los comuneros para que esta obra que en su momento esperemos no llegar a levantar el pueblo porque ya son cinco años del gobierno señor Nelson Chuy el gobierno señor Ricardo Chavarría y hoy en día con el gobierno de la señora Rosa Vázquez que miren cuánto tiempo se viene hidratando y siempre con el tema de actualizar precios actualizar precios ¿no? actualizan los precios y pasan los seis meses y siguen actualizando observan observan y bueno y espero que las transferencias que hayan tenido de dicho gobierno a otros gobiernos hayan las observaciones pero esto va a ser el punto de inicio para San Marco de la Guada para el desarrollo de San Marco de la Guada y hoy en día es decir que hay cimiento de nuestra comunidad campesina y eso es lo que queríamos manifestar agradecer bastante ¿no? como le digo una vez más a al estudio jurídico Cruz y asociados ¿no? del doctor Fénix Cruz y y bueno todas las personas que están al costado de ellos sus profesionales que de una u otra manera nos vienen asesorando para poder llegar a estos objetivos que es el beneficio de la comunidad solamente decir esto que va a ser con el apoyo de todas las personas con el de repente el carácter de todos nosotros para poder llegar y lograr este objetivo y es hora de despertar amigos comuneros y llegar con un buen buen funcionamiento unas buenas ideas y bueno y la invitación del caso ya está para la gobernadora si es posible vamos a pulsar un documento por meses de parte si el caso no llegue este video por las redes sociales para que también pueda estar e informe y tenga ¿no? ya tiene un promedio de 16 días para que ella pueda tener y nos dé la viabilidad si puede ese día y pueda estar con una de las comunidades campesinas más grandes dentro de la provincia de Gallete claro de todas maneras la formalidad es muy importante ¿no? y todo esto pensando no solo en nosotros o en nuestros vecinos sino también en los hijos en las nuevas generaciones que van a estar pues disfrutando de estos servicios básicos que son muy importantes sí también yo quisiera decirte también Luchito a base de esto para tener conocimiento del distrito de Mala es que este proyecto viene desde la parte de atrás de lo que es Puente Rey hasta la parte donde se encuentran las cosas de rebombeo de Mapa Cañete que se encuentran por la parte de la Huaca ese proyecto es muy grande que va a beneficiar a todos nuestros agricultores ya que hoy en día tenemos este tema que se están desbordando las aguas servidas por las chacras y no lamentablemente por estas lamento mucho por estas 30 a 35 familias que se encuentran en Puente Rey y bueno tienen que absorber este tema de las aguas servidas pero ustedes saben que la población sigue creciendo San Marco La Huaca tiene amplios terrenos y la población va a seguir creciendo y con esto y con este proyecto esperemos subsanar todo esto y también los profesionales que antes que se inicia se inicia esto también tienen que corroborar que va a ir las cosas muy bien para el beneficio no solamente de la comunidad capricina sino también el beneficio de la parte del centro de salud que viene del centro de salud a la mano derecha también son beneficiados por esta troncal del tema del cantaleado que se va a ejecutar Bueno no sé si hay algo más que adicionar al tema o podemos de repente conversar también de algunas labores fiscalizadoras que usted ha venido realizando Sí, Luchito solamente decirle que después del día domingo 10 de diciembre que tuvimos esta primera reunión dentro de San Marco La Huaca agradecer a todos los profesionales que me invitaron y fui la persona que de repente di esta exposición y tomaron el asunto para que puedan ingresar documentos por mesa de parte para el tema del gobierno de la unidad de lectura Lima Sur y bueno hoy en día nos encontramos con este presupuesto ya repito una vez más ya tiene el número de CUI 23 21692 ¿no? que es una inversión de 24 millones 80 y 263 puntos 726 nuevos soles ese lo corresponde hoy en día a San Marco La Huaca y esperemos que sea en beneficio de toda la población y que la autoridad local también esté atenta ¿no? a estos movimientos porque recordamos que en la época de Chavarría se hizo pues este una descolomacación unas obras en la ribera ¿no? y al final esos 12 millones no eran tan eficientes como creíamos el tema del gobierno regional del tema cuando estuvo el señor Ricardo Chavarría fue un tema que a veces como hay que decirlo así claros y directos cuando el gobierno local no tiene injerencia no lo toma la importancia del caso mi persona justamente con otros regidores estuvimos detrás de esto y este quieras o no llegué al despacho de la señora Caldejo en su momento pero no le dio la importancia del caso y por eso a veces vienen de repente de otro lado y solamente entran a hacer las cosas pero no no informan a la población cómo y por qué y gracias también a Luchito en esa oportunidad en el tema de su inauguración tuviste los dos puntos en el tema del enrocado del río Mala los dos puntos de quiebre que hubo después de la lluvia que hubo en las alturas de nuestro Perú de nuestro país averió dos puntos en nuestro puente viejo y pasando el puente de la Panamericana de las cuales hicimos las observaciones a su gerente de obras y viste tú la problemática que hubo y vinieron y subsanaron ese tema y las cosas son así claras y directas no nos dio la cara el señor Ricardo Chavarría pero inauguró su obra hoy en día esperemos que acá con este tema del alcantarillado de San Marcos va a ser beneficio para toda la comunidad y así mismo también va a ser beneficio para todos parte del distrito de Mala y también mucho más para levantar el ego personal de muchos agricultores de que está camino Puente Reino bueno el día de hoy también queremos aprovechar para preguntarles sobre su labor fiscalizadora que viene haciendo hemos recogido las impresiones de los vecinos que preguntan sobre un video que usted hizo mostrando un tractor me parece que es el nombre del vehículo que estaba pues ya sin lunas estuvo buen tiempo por la ciudad de Lima donde se tenía la expectativa de que iba a regresar ya en óptimas condiciones pero esto no se suscitó bueno para decirte lo que la gente pregunta es cuál ha sido el costo de ese mantenimiento estamos hablando un promedio de 100 mil nuevos sueles a más ¿no? por el motivo de que ha estado tanto tiempo ha estado desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre ahora último que saqué el video porque fue el día 18 la última sesión de consejo el día 18 llegó la máquina de diciembre y el día 19 estuve yo en la Videma haciendo este video ¿cuál es la incomodidad de mi persona como como regidor? es que hay personajes hay personajes dentro de la musicalidad de Mala que están haciendo daño a la gestión pública ya lo han dicho ya ciertos regidores que el alcalde se le da cuenta mi persona también se ha dicho ¿quiénes son esos personajes? hay las pruebas de asientes me entrega a mí documentos cómo se encuentran los equipos y lo lamentable es que que lo manden al departamento de Lima y miren cómo llegan dichas maquinarias a nuestro distrito es algo lamentable ¿no? y triste a la vez espero que el señor alcalde tome las acciones de vida imagino también que el gerente municipal también haya tomado las acciones de vida hay que suponerlo porque tampoco no pienso que también el gerente municipal que también fue asesor tuvo una transferencia o fue asesor en el tiempo de esta gestión y luego hoy en día el gerente municipal quizás es la realidad quizás es la problemática dentro del distrito entonces acá no hay que engañar al pueblo ni tampoco pedir ya disculpas acá hay una realidad que la gestión estamos verdaderamente en una crisis por el tema de las compactas y el tema del tractor y el tema de los boquetes por algo hubo una transferencia en el mes de noviembre del año 2022 a 2023 y lo más triste y lógico que todos los candidatos que estuvieron en el año 2022 dijeron que iban a denunciar a la gestión saliente y quienes sean responsables me pareció también como hablaba a mí que no siento depende del partido pero cuando terminaba la transferencia el alcalde que hoy en día en su momento era elegido y también la alcaldesa saliente pedía la mano de la conformidad pienso yo de conformidad o de respeto no sé pero yo a título personal hubiera dado la mano después de de lo que todos los candidatos dijeron que iban a denunciar pero hasta la fecha no hay nada hubo la primera audiencia que no se encontró nuestro señor alcalde hubo la segunda audiencia tampoco se manifestó y bueno creo que el día 28 ya han faltado tres días esperemos que haya una respuesta sobre esto pero aparte de las audiencias usted ha solicitado de manera documentada una respuesta ¿no? de una sesión de consejo usted pidió que le dé una respuesta de manera escrita sobre las denuncias claro sobre las observaciones que ha habido dentro que ha habido dentro de la transferencia de la gestión saliente con la gestión de entrante ¿qué respuesta ha habido? la respuesta solamente le responde nada más ¿no? con documentos que no son aciertos ¿no? yo un ejemplo ¿no? si acá vienen a robar ¿no? un ejemplo hay que suponer todo esto ¿no? la policía nacional de Perú Contraloría Ministerio Público no venía acá a decir te robaron ¿no? entonces tú tienes que ir a denunciar ¿no? si vienes acá a robar o pasar algo se supone ¿no? se dio acto de corrupción se supone acto de corrupción como lo manifestaron en sus campañas ¿no? tú tienes que ir ¿no? con todos los documentos que tú tienes a denunciar pero si no lo haces entonces está la conformidad del caso que ha habido ¿no? entonces ese es el tema ¿no? hoy en día y son cosas claras de temas directos y concretos ¿no? ¿cómo va actualmente su relación con los funcionarios o con el alcalde? hemos visto a una regidora muy incómoda porque no le responden los documentos ¿no? algunas ordenanzas tampoco se han cumplido y algunos proyectos que quedan pues o que caen en saco roto ¿no? ¿usted cómo está trabajando actualmente? yo puedo responder por mi persona ¿no? por los demás regidores creo que uno responde por sus actos lo que ellos hayan propuesto lo que ellos hayan dado y se respeta mucho y respeto mucho a mis colegas de hoy en turno yo los considero muy buenas personas pero en este ámbito ya de la política es un tema ya bastante duro bastante concreto y directo a crecer con la población y a crecer bastante transparente con esto ¿no? eso puedo responder el tema de lo que es como región y hacer el conocimiento porque nosotros somos representantes del pueblo porque cae un peso muy fuerte también sobre su persona porque está usted formando parte de la Comisión de los Servicios Públicos ¿no? algo que ha sido muy criticado en estos últimos días sobre todo el recojo de basura que llega pues en momentos no adecuados ¿no? después de dos o tres días inclusive algunos han dicho que después de cinco días llega el compactador ¿no? Luis los requerimientos han estado desde el mes de mayo junio los requerimientos han estado para una compra de una compacta para el arreglo de las maquinarias todos los requerimientos el sugerente o el área de Ushuaia hace el requerimiento ¿no? ¿quiénes son los que captan eso? el gerente municipal y los índices ellos son los responsables directos de todo esto ¿no? y ven si presupuesto hay o no hay ¿no? para poder realizar dichos dichos mantenimientos dichos trabajos en cualquier mecánica dentro del distrito de Mala o fuera del distrito de Mala que es el departamento de Lima que lo ha hecho esta gestión ¿no? y nos traemos cuenta de sorpresa Pede cómo están los equipos ¿no? son equipos propios de la gestión entonces si en la transferencia tampoco no se ha observado eso imagínense Pede cómo te iba a resultar o qué es lo que se te iba a venir a la fecha ¿no? y hoy en día la población se va a quejar directamente así le digo va a decir ¿por qué los clubes? ¿por qué las casas de campo? ¿por qué lugares de repente que no hay o sí y a la población no? ¿no? las cosas son claras ¿no? entonces también el recojo de basura también ya se desprogramó ¿no? tú sabes que hasta ahorita de tus redes que había una secuencia de programas que podía hacer el recojo de basura dentro de distrito de hermana pero hoy en día ya se rompió eso ¿por qué? por la falta de eficacia de otros funcionarios o sea acá ha habido incapacidad funcional que le están haciendo quedar mal al alcalde entonces el alcalde le tiene que darse cuenta en un año que funcionarios ¿no? en un cuadro estadístico le han hecho útil a la gestión y quienes le están haciendo prácticamente una desazón a su persona a su apellido y a la gestión municipal de la cual él hoy en día está gobernando ¿no? bueno ya estamos en la parte final de esta entrevista de este mensaje y algo más que adicionar ya estamos a puertas de cerrar el año hay una sesión de repente de consejo para estos días ¿qué se le puede comentar a la población? bueno la población solamente acá no es el alcalde acá no es los regidores acá no es acá es mal invito a la confianza de tener a la gestión pública que se viene que revierta lo que ha venido pasando en este 2024 con vísperas a lograr de repente las metas que han habido en 2023 y así mismo lo que se ha programado con temas de los presupuestos participativos para el 2024 y se logre todo el tema sin tener de repente ninguna denuncia sin tener de repente ningún abandono de obras que se pase de los plazos ¿no? hablando de abandono de obras ¿qué ha pasado con la obra de dignidad? una obra de más de 2 millones ¿no? para terminar entonces todos esos temas tienen que ir de acuerdo a las licitaciones de obras a los concursos que han hecho dentro de lo que se viene en los órganos dentro de lo que se viene para realizar las obras y esto que sean en beneficio del pueblo de Mala y sean dentro de lo que está pasando de la gestión del señor Maquillo de Pichán justamente con la gestión municipal que hoy está presente para que se pueda lograr con éxito las obras que sean propuestas sobre la obra de Buenos Aires es muy cierto Lucho hasta el día de hoy está en una observación también he pedido por meses de partes la documentación de vida no te voy a responder hasta que me entreguen lo presenté lo presenté el 16 17 de diciembre de las cuales me tienen que entregar en estos días las respuestas para yo poder informarte de acuerdo a lo que está penalizada la obra cómo la he encontrado si hay las observaciones del caso y según eso te puedo informar Luchito pero ya esto de acá ha venido ya desde medio octubre del año 2023 que ya hubo problemas y eso también tiene que pensar se lo ha dicho depende de la audiencia pública y las personas que vienen a ser de desarrollo urbano los gerentes directos han venido que informar todo esto al alcalde y darle también la información al pueblo lamentablemente cada día que pasa se viene cayendo la obra y esperemos que se subsame para que puedan seguir con la obra y ser beneficio de todos los niños que están con la esperanza de lograr dicha obra que estamos hablando de más de 2 millones y medio se anunciaba también la construcción de un parque para el telos frutales y esto creo que ha tenido una observación en una sesión de consejo me mencionaban que no se iba a realizar por las observaciones pero no quedó bien claro cuáles eran las observaciones qué tipo de observaciones es la que se había encontrado porque o se creo que había hecho la observación dentro del tema de cualquier licitación de una obra siempre hay observaciones por parte de los que compiten eso la ley lo permite tienes que subsanar va a un monto para que puedan ellos llevar ese tema y bueno si hay esas observaciones y si se ha caído vuelve foja cero esperemos que no también tiene que dar una respuesta si ha caído esa obra y bueno y el porqué y el porqué el porqué entonces empezando esta primera licitación de consejo la gerente de desarrollo urbano con obras privadas nos tiene que informar el porqué se ha caído y porqué ha sucedido esto no porque prácticamente nuestros profesionales tienen que estar a la altura de lo que se viene ¿no? Bueno, Regidor ¿cuál era finales para cerrar ya este mensaje? Bueno, decirles un bueno, agresadito una feliz una feliz navidad que ha pasado así mismo que han tenido una una feliz feliz navidad así mismo han tenido la bendición de la llegada de nuestro unido Jesús hoy a tres días ya de la víspera el año nuevo 2024 que todos tengan todo un lineamiento de llegar a los tres objetivos y así nuestras metas y poder llegar en sí para el oro de todos nosotros en lo personal en lo este familiar y lo que no es lo más importante en todo lo que es el piste de Mala un feliz año nuevo 2024 para todos los malheños feliz año Regidor muchas gracias